La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este es el particular sonido que emiten los machos guibones cuando están intentando cortejar a su pareja. Además de encontrar pareja, los cantos de los guibones son usados para señalar su territorio y advertir a sus rivales dónde se encuentran. Son cantos muy fuertes que pueden llegar a los 5 kilohercios y escucharse a decenas de kilómetros. Son animales sociales que normalmente viven en grupos entre 2 y 7. Acostumbran permanecer juntos durante gran parte del día para así calarse y comer en compañía. Forman fuertes vínculos sociales porque necesitan compartir los días con otros guibones durante las etapas de su vida. Estos animales pueden desplazarse 3 metros por brazada e incluso dar saltos de hasta 10 metros de un árbol a otro. El ICT le presentó la sección animales en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!